Primero necesitamos tener un trocito de celo cortado para ir uniendo nuestras tiras de cinta, entonces cortamos las tiras de cinta del tamaño que queramos, esta va a ser nuestra base de varios colores, todas del mismo largo y las tenemos que ir pegando al celo. Gracias. Ya tendríamos hechas aquí nuestras otras partes del arbolito ya, pueden ver en los extremos que he puesto los celos, solamente me falta la parte de arriba y lo que sería nuestra estrellita, así que continuamos. Es necesario que luego de que tengamos nuestras tiras las vayamos cubriendo con un celo de embalar que es mucho más grueso y más grande para estar seguro de que no se van a mover. Luego ya así los podemos trasladar a donde lo queramos pegar, yo lo voy a pegar en una puerta. Ya le hemos pegado a la puerta y si queremos darle un poco de volumen como de este lado, con los bordes lo que hacemos es con una tijera pequeña lo agarramos y damos un tirón fuerte. No tan fuerte como para romper la cinta, pero si en algún momento han envuelto un regalo y han tenido que hacer esto con los lazos me entenderán. Ya quedando algo así, entonces ahora lo que necesitamos es terminar de poner nuestro arbolito arriba. Bueno, vamos a ir haciendo lazitos con las cintas de un tamaño un poquito menos grande que la última parte de nuestro arbolito y los vamos a ir pegando con celos. Aquí tendríamos uno ya más o menos como debería quedar y al final los ponemos todos juntos y o los engrapamos todos juntos que yo es lo que les recomendaría porque si no pegarlos con celos es un poco complicado. Así los iríamos haciendo hasta que tengamos lo que nos parezca suficientes lazitos nosotros habremos hecho unos 10 para nuestro lazo final que ya lo tenemos listo y además hemos utilizado un algodoncito de color para el centro de lo que sería la estrellita del árbol. Tendríamos que ir superponiéndolos así hasta formar uno como el nuestro. Bueno, si te ha gustado el video dale like y suscríbete al canal si aún no lo haces y nos vemos pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video